aquí en el cocodrilario, cocodrilario vamos a ver como le hacen los pájaros? son como chicos ángel ten cuidado mira ángel que bonito está aguas ángel ángel ten cuidado mira rebaso el boi con cuidado mira cuánto lagre dónde? hola bienvenidos montar el cocodrilo allá mira allá está pero eso es como un criadero de bagres no? no es como un criadero no es como un criadero o qué son? mamá ese cocodrilo está muy chiquito mira vale miren los dientotes que tiene sí hola buenos días qué bonita qué bonita ve si no quieres venir hija y ve y miren cabrón ¿Cómo estás, cocodrilito? Dile. ¿Y a los vientos que tiene Val, mira? Mira, los vientos. Sí. ¿Se muerde? Mira, míralo. ¿Se muerde eso? Sí, pero está adentro, no hace nada. Si estuviera afuera. Sí, hija. ¿Es de verdad? Sí, hija. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Mira. Mira. ¿Es de verdad? No, ese juguete. No, ese fíjate, los ojos, mira, los mueve, mira. Dile. Hola. Dile, huevón. Despierta. Mira, vamos a ver el otro que está en el agua, mira. A huevo. No moques de plástico. ¡Qué bonito! Yo lo tengo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tiene su visita! A ver. Mira. Mira, Valeria. ¡Órale, huevón! ¡Levántese! ¡Qué bonito está este! ¡Levántese! No molesta a los animalitos Compadre, cualquiera de esos que están así de chiquito Este, sale un güey de esos, está cabrón Sigo Vaya Y andamos Mirando la naturaleza Despierte cabrón, gatito Míralo, ahí está Ah, qué bonito Qué bonito gatito Aquí está un gatito, amigos Hola, putito Cotorro Cinga, tu madre, cotorro Háblame Háblale para que veas Hey ¿Cómo estás? Cinga, tu madre Está muy bonito aquí El pescadal y toda la cosa Aquí Para el zarandeado Háblale para que veas Háblale para que veas